Pasar en sus marcas, en sus marcas, listos, ya, y empieza a comer el tiempo, empieza a comer el tiempo, vamos, de vuelta, de vuelta, de vuelta, chiva, 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 de vuelta, de vuelta, y ya está, el segundo participante, nuestro jurado, pero antes, nuestro jurado va a dar la calificación, la calificación es de 10, lo hizo perfectamente bien, nuestro segundo miembro del jurado, 10, muy bien, bravo, y el tercer miembro del jurado, ¿qué calificación da? Y bueno, tenemos una calificación perfecta de nuestra concursante, y ya está el segundo concursante, ya está el segundo concursante, van a ir al camerino, van a ir al camerino, ah, sí, al camerino, y les decimos a los que hablamos de las tres para seguir los puestos, listo, vea tu camerino, está listo, el segundo concursante, van a ir a practicar, a ver, a ver, está listo, tú estás en camerino, saliste al segundo concursante, y empieza a coger el pitiempo en sus marcas, listo, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no al tiempo porque se vuelve un, se vuelve un caos, no al tiempo porque se vuelve un caos, ¿Pueden venir?